Saludos, bienvenidos a otra entrega de perfiles con Lorena Erasme. Qué placer estar nuevamente con ustedes a través de este canal 101 y 1101 de Claro, el canal 46 de Win Telecom. También saludamos a aquellos amigos que están en sintonía con nosotros a través del canal 647 de Amazon Farc TV y también los que nos siguen a través de nuestras plataformas digitales de Sumundo TV. Pues les cuento que en esta semana, pues el perfil con el cual nosotros conversamos es una joven de apenas 29 años. Ella actualmente es la diputada por la provincia Bauruco por el PRM y vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Ella es Olfani Méndez. Ella es nuestro perfil de esta semana. Nos trasladamos a la Cámara de Diputados y con ella conversamos interesantes temas, sobre todo el Código Penal. Hablamos también sobre Bauruco, que también es mi provincia. En fin, hablamos muchísimas cosas interesantes con ellas y de verdad me quedo sorprendida. ¿Por qué? Porque Olfani, a pesar de su corta edad, que fue a los 26 años, que fue elegida como diputada por la provincia de Bauruco, pero también a la vez elegida como la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, es una joven que realmente tiene una visión clara de lo que quiere hacer por Bauruco. Ustedes saben que Bauruco es una de las provincias más pobres que tiene el país y que históricamente ha sido olvidada por los gobiernos. Sin embargo, ellos tienen la fe y la esperanza de que esta joven, a través de la plataforma donde ella actualmente está, pueda lograr grandes proyectos. Uno de ellos, que por lo menos ya está en revisión, es un proyecto con relación al tema del 9-11 para llevarlo allí a la provincia, que es una de las iniciativas buenas que tiene Olfani para su comunidad. ¿Pero quién es Olfani Méndez? Muchos de ustedes se preguntarán. Bueno, pues Olfani Méndez nació el 7 de marzo del 94. Es una política y comunicadora social dominicana. Desde el 16 de agosto del 2020 es diputada por la provincia de Bauruco y vicepresidenta de la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Fue elegida en las elecciones del 5 de julio del 2020 por el Partido Revolucionario Moderno, siendo en esa contienda la diputada más votada de su provincia y la más joven del país. El 16 de agosto del 2020 también fue designada como vicepresidenta de la Cámara de Diputados, convirtiéndose en la vicepresidenta más joven de la historia dominicana. Nació en el municipio de Los Ríos, provincia de Bauruco, donde allí se realizó sus estudios y desde allá también ella venía a estudiar comunicación social a la Universidad Católica de Santo Domingo. También desde niña trabajó en la iglesia en actividades con objetivos sociales y de apoyo a la niñez. Actualmente es madre de dos niñas. En fin, tiene muchos datos que uno puede decir sobre ella, pero estos serían más los específicos. Ya ustedes saben, el perfil de esta semana es Olfani Méndez. Vamos a ir a una pausa comercial y cuando retornemos vamos a ver esta interesante entrevista desde la Cámara de Diputados. Gracias por seguir en sintonía en Perfiles con Lorena Erasme. Y el perfil de esta semana, como anuncié inicialmente, es una de las mujeres más jóvenes e inteligentes de la Cámara de Diputados. Ella es actualmente la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, diputada por mi provincia, Bauruco. Ella es Olfani Méndez y le damos la bienvenida a Perfiles. ¿Cómo se siente? Gracias, gracias, Lorena. Feliz de estar aquí, de que me hayas invitado y de compartir la misma provincia con una joven tan talentosa como tú. Ay, gracias, nos encontramos aquí en la Cámara de Diputados y de verdad me llamó mucho la atención su perfil porque con apenas 26 años, actualmente usted tiene 29 años, usted es la diputada más joven, pero también históricamente la vicepresidenta más joven de la Cámara de Diputados. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Gracias a Dios y a mi partido cuando tomó la decisión de vicepresidenta. De verdad, es una experiencia muy grande. Uno conoce el tema de la Cámara de Diputados, del Congreso, de afuera, muy diferente a lo que se vive dentro. Para mí esto ha sido una escuelita de la política, yo que vengo creciendo, conociendo temas políticos, pero nunca ya en la práctica como tal, ocupando, fueron mis primeras aspiraciones y fue a diputada. Caramba. Y al llegar a diputada, pues que se presente, el que yo sea la vicepresidenta de la Cámara, tan joven, siendo mujer, para mí es un orgullo y que la política está cambiando realmente en la República Dominicana. Así es, porque como usted también vemos otros jóvenes dentro de la Cámara de Diputados, ocupando cargos, con buenas iniciativas. Sí, no, activos todos. Ustedes le han dado ejemplo a los que son un poquito más adultos que ustedes, con todo el respeto. Con todo el respeto, que aquí nos respetamos los colegas. Pero sí, está la Cámara muy activa con jóvenes. Yo siempre digo que en el cuatrenio pasado habían seis jóvenes como diputados, ahora vemos más de 23 jóvenes. Y de esos seis que había, hay cuatro que permanecen, porque tuvieron la oportunidad de reelegirse y de que la gente siga confiando en ellos. Y los otros dos están ocupando puestos muy importantes en el gobierno, que es Gloria Reyes, una directora extraordinaria, Una de las mujeres más destacadas del partido y de la política de la República Dominicana. Del gabinete de gobierno. Sí, sí, está en lo social, que es algo que impacta mucho en el crecimiento del país. Así es. Usted inicialmente, por ejemplo, decía de que hay una percepción. Por ejemplo, el Congreso desde afuera se ve totalmente diferente, tal vez como ustedes lo ven. Y, por ejemplo, la percepción desde afuera es que tenemos, lamentablemente, actualmente, un Congreso que ha dado mucho de qué hablar. Por ejemplo, vemos, con todo el respeto, galleros, vemos banqueros, algunos que también han sido señalados por narcotráfico. Al usted entrar y ver todos estos elementos en un Congreso que se supone que todo debe ser solemne, ¿cuál ha sido su impresión? Mira, cuando yo entré, no se veía nada de esto, porque está saliendo en el camino. Bueno, ahí entramos todos colegas. Y hasta que no se demuestre, pues nosotros seguimos esperando. Hay muchos que no tuvieron la oportunidad que tuve yo de estudiar. Aquí vienen, se preparan estando aquí. Aquí hay un diputado que es de admirar, que era, bueno, hay varios, que eran cobradores de guagua, pero llegaron, ya son abogados, tienen una segunda carrera como administración de empresa. O sea, están sus excepciones, porque muchas veces no han tenido la oportunidad de estudiar como nosotros. Y yo no juzgo eso. Aquí en la Cámara de Diputados contamos con muchísimos asesores de la diferente materia, que si queremos defender y conocer un proyecto, pues de ahí está el departamento y nos aconsejan, nos asesoran. Y para eso están todos los profesionales. Es verdad que para ser diputado hay que gastar 50 y 100 millones de pesos. Depende del territorio y depende del político. ¿Cómo? Porque si tú no tienes carisma, si tú no tienes ese trabajo social en tu provincia, si tú vienes a tal vez otra cosa que no sea servir, porque el que viene a servir aquí con toda la responsabilidad que tiene el territorio, yo creo que 50 millones es demasiado. No se recupera ni uno que lo vas a hacer. Entonces, prefiero gastar esos 50 en lo que quiero ayudar a mi provincia. Pero bueno, en la política ya el gasto depende de cada persona. Ok. Por ejemplo, representa en este caso como diputada a una de las provincias más pobres del país, donde incluso vemos que en Neiva, por ejemplo, vemos que la mayoría de las personas siempre emigran hacia Estados Unidos, sobre todo específicamente en España. Vemos que se van para España, para Madrid, para Barcelona, y luego se llevan a sus familiares. Pero es normal, ¿verdad? Sí, sí, sí. El emigrar. Pero esto ha sido un elemento común, tanto para Neiva, Poterrío, Villanaragua, que todos emigran allá. Hemos visto que el presidente, Luis Abinader, tiene algunos proyectos, por ejemplo, el tema de poder explotar Bauruco ya a nivel turístico. Me gustaría saber, por ejemplo, su impresión con todas estas iniciativas que quiere llevar el presidente de la República, pero sobre todo usted, o sea, la responsabilidad tal vez de cambiarle el rostro a esa provincia. A esa provincia que cuando yo la aprendí a conocer más en política, en la campaña, en el recorrido, y realmente, tú sabes que cuando yo soy del municipio de Los Ríos, es el municipio más pequeño de la provincia, ya estoy ahí al ladito de Independencia, y siempre cuando hablaban de los políticos, no, porque todo lo hacen de ahí para arriba, que tamaño todo, que tal comunidad esto, y realmente haciendo política, he conocido la gran necesidad que tenían esos territorios que uno creía que lo tenían todos. Sin embargo, eso ha existido mucho, el tema más a España, y la remesa hizo mucho daño, pero también allá hay una falta de empleo porque no hay empresas allá, básicamente los empleos que hay son del Estado, y nosotros estamos capacitando en materia de ecoturismo y de desarrollar, nosotros tenemos balnearios que mucha gente desconocía, pero... Sí, alabarías. Pero tenemos el hoyo de Felipe en Los Ríos, tenemos Los Cachones, es mucho, y el presidente ha desarrollado, está desarrollando el ecoturismo, y nosotros como representación también lo estamos llevando a cabo. Qué bueno. Se ve la diferencia. Qué bueno. Por ejemplo, tiene algunos proyectos, proyectos de ley, que están aquí en la Cámara de Diputados, para poder llevar desarrollo, y algunas iniciativas en la provincia de Bealuco, por ejemplo, está lo del 911, que yo sé que este sí fue ya revisado, y creo que está en una comisión. No, 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 ese se aprobó. Ese se aprobó. Se aprobó, nosotros pedimos un plazo de 15 días, por la necesidad que tenemos allá en la provincia, que teníamos en la provincia, inmediatamente se le presentó, se envió al presidente, el presidente también allá lo aprobó, se hicieron los levantamientos, hay gente que ya aplicaron y están trabajando, lamentablemente no en la provincia de Bealuco, porque estamos a la espera de que lleguen nuevas ambulancias. Usted sabe que el 911 sí funcionaba mucho en el gobierno anterior, pero las ambulancias eran todas alquiladas, no era del gobierno, no era del Estado. Entonces, ahora se han estado adquiriendo nuevas ambulancias para que puedan dar el servicio, y estamos a la espera de eso. Mientras tanto, estamos trabajando con algunas ambulancias desde los hospitales, pero sí se hizo el levantamiento y se extendió el 911 hacia la provincia de Bealuco e Independencia también. Qué bueno. Y en cuanto al turismo, nosotros estamos con un proyecto de ley para que se declare la provincia ecoturística y podamos nosotros desarrollar todo lo que es el Dago Enriquillo. ¿Ha recibido el apoyo del Ministerio de Turismo, en este caso de David Collado? De David Collado sí, ha trabajado en los remozamientos de algunos, por ejemplo, de Las Marías, que se remozó ahora también. Él ha acudido ya. Sí, no, él la ha ido varias veces, no creo que haya ido un ministro más que David Collado. Y nosotros de verdad que... Me gustaría verlo bañándose en La María. No sé si bañándose, pero por lo menos se ha lavado las manos en Las Marías. Sí, sí, sí. Un agua muy fría y buena. Muy fría, cristalina. Nosotros tenemos llenos de manantiales. Descubierta. La descubierta, que aunque es de independencia, nosotros hacemos mucha vida allá, esa es fría, fría. Pero que todo eso va a impactar lo que es el turismo. Sí, sí, sí. Eso es frío a otro nivel. Qué bueno. Pero están las caritas, el lago Enriquillo, que es el más grande de todo el Caribe. De todo el Caribe. También el tema de los cocodrilos, que solo se encuentran allá en el lago Enriquillo. Hay muchos, muchos. Sí, usted lo ha visto, pero yo no he visto. Sí, claro, se ven. Incluso cuando se ven el trayecto, porque hacen viaje desde el lago Enriquillo, aquí por la sufrada, se llamaba eso antes en Independencia, hasta la Isla Cabrito. Y por ahí es donde ellos viven la mayor cantidad de su tiempo. Diputada, ¿cuándo vamos a tener Código Penal? El Código Penal, estamos trabajando, y nuestro presidente Alfredo Pacheco, que se pone en eso como una meta, se ha logrado mucho. Porque el Código Penal que encontramos... Ni entre Sol, Playa y Arena no se han puesto de acuerdo los diputados. Porque cada cabeza es un mundo y tenemos muchas cabezas. Por el Código Penal. Sí, sí. Entonces, el Congreso trabaja sobre el Código Penal, sobre mejorarlo, pero ya llega a otra Cámara, que somos bicameral aquí. ¿Hay voluntad política para aprobar el Código Penal? Sí, ¿hay voluntad política? Mira, hay voluntad política, y tal vez me digan, pero entonces si hay voluntad porque no se ha aprobado. Pero son muchas cosas. Yo pienso que se ha mejorado mucho, que se está castigando lo que realmente se tiene que castigar en el Código Penal. Pero es un tema de ponernos de acuerdo todos, tanto Cámara de Diputados, Senado, y sacar el mejor el mejor Código Penal. Las tres causales están ya afuera. No, en el código que está ahora está afuera. Está afuera totalmente. ¿Se van a tratar de manera especial? De manera especial fue lo que se solicitó que se trabajara. Dentro de este Código Penal no se contemplan las tres causales, aunque dentro de, por ejemplo, una de las causales es salvaguardar la vida de la madre, ¿verdad? Entonces, eso sí está claro, incluso en nuestra Constitución, el que si hay que tratar de salvar las dos vidas, pero si hay una en peligro, hay que salvar una de las dos, la de la madre siempre está primero. Perfecto. Le hago la pregunta de que si hay voluntad política, porque hay una percepción, o más bien en lo que hemos visto, que en la Cámara de Diputados se aprueban los proyectos de ley o se crean ya las leyes porque hay una línea del gobierno, del palacio, por ejemplo, como fue con la ley de extinción de dominio, con el proyecto de ley de extinción de dominio que ahora ya es ley de extinción de dominio. El presidente dijo eso hay que aprobarlo, inmediatamente se aprobó. Pero mira, parte de eso es la voluntad de que el gobierno esté y este gobierno se ha enfocado mucho en las leyes que realmente merecemos en la República Dominicana. ¿No? Porque son los americanos. No, es que eso no tiene nada que ver porque nosotros lo necesitamos aunque el igual los americanos tienen un interés con el Código Penal y todavía no y nosotros estamos trabajando para eso. Pero extinción de dominio se necesitaba y tenía muchísimos años durmiendo en el Congreso, porque no voy a decir Cámara de Diputados específicamente, pero hubo un interés no solo de que el presidente dijo se va a aprobar, sino de lo que hablábamos antes. Habemos muchísimos diputados nuevos, muchísimos jóvenes que pensamos diferente y que estamos trabajando para que verdaderamente aquí se pueda dotar el país de todas estas leyes que necesitamos. Hay más del 50% de los diputados que son nuevos, entonces eso también dinamiza un poco las ideas, el que yo sí entiendo que esto es importante a la diferencia de una Cámara de antes. Entonces yo pienso que sí, pero igual los partidos ponen sus puntos en qué le interesa, en qué no, pero realmente yo he visto aquí, he vivido en la Cámara de Diputados que nuestro pensar siempre está ahí y lo mejor para el país es lo que prevalece. Hay muchas críticas hacia este Congreso porque han aprobado sumas cuantiosas de billones de pesos y uno dice y uno dice ¿y en qué se han invertido? Porque realmente está la percepción como que no se ve dónde va destinado esos préstamos que ustedes aquí aprueban. O sea, es el gobierno que según lo que dicen este ha sido el gobierno que más préstamos ha solicitado, han sido aprobados y no se ha visto en qué lo han invertido. Mira, se llega en el tema de préstamos muchas adendas de proyectos que estaban paralizados porque hay algo que me gustaría que los medios también pudieran expresar y es que aquí ha existido en este gobierno la continuidad de Estado que no se vivía antes. una obra que quedaba paralizada No han cambiado nada ustedes. ¿En qué sentido? O sea, ¿le han dado continuidad a todo lo del PLD? Sí, todo lo que está para finalizarse se trabaja si se necesitan adendas que es donde entra por ejemplo el caso de Montegrande no es un tema de nosotros de que el dinero que se ha gastado ahí no ha tenido nada que ver sin embargo habían préstamos que no se habían ejecutado ahí pero que eran parte que vienen arrastrados desde el gobierno anterior y no tenemos por qué no hacerlo porque es una obra de aquellos y sin embargo nos va a beneficiar a todos nosotros y más al suroeste. ¿Qué ha hecho este gobierno? Dale continuidad de Estado a todas las obras que estaban y si se necesita tomar prestado se toma prestado ahora hay algo Lorena pero es mucho que solicitan todo lo que sea necesario para seguir el país a flote se va a hacer siempre pero se en deuda más al país sí pero había muchísimas deudas también que se han pagado tú sabes por ejemplo dices no se ven que se invierte yo te hago una pregunta bueno no quiero ser yo la entrevistadora no 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 importa pero lucir como entrevistadora pero por ejemplo antes los gobiernos anteriores se basaba mucho en hacer grandes obras que son las que salen en la portada de los periódicos que tal elevado que tal metro que realmente son importantes pero y para los demás y esas pequeñas obras que dicen que existen pero que son grandes para el que vive en esa comunidad entonces este gobierno le da respuesta a esas necesidades ¿cómo valoras la gestión del presidente Luis Abinader un hombre que ha mostrado ser solidario que escucha al pueblo que tiene buenas intenciones sin embargo su gabinete no ha ido a la par con el trabajo que quiere hacer el presidente Luis Abinader yo valoro el gobierno de Luis Abinader vamos a decir de un 9-10 que todavía no hemos terminado a pesar de los malos funcionarios que ha tenido porque hay malo en todos los lugares realmente poco práctico pudiéramos decir pero que el presidente ha sabido mantener el país a flote a pesar de todas las deficiencias que pueden presentar porque no voy a negar que sí porque incluso yo como legisladora que a mí me corresponde no ejecutar ojalá pudiéramos tener un presupuesto los legisladores en que podamos ejecutar porque somos los más cercanos a la gente los que más nos solicitan y no hablo de ayudas sociales simplemente no te voy a negar que a veces uno empuja dura muchísimo empujando una causa pero yo he tenido la oportunidad el presidente le responde a todo el mundo el presidente te llama a las 3 de la mañana el presidente porque el llama está ahora el llama está ahora yo creo que a quienes tienen los presupuestos para ejecutar pero sí me responde y yo le solicito al presidente se ha presentado esto en la provincia inmediatamente responde yo a veces digo ¿cómo lo hace? ahora si tú le escribes ahora probablemente pero no lo vamos a poner porque debe estar en su agenda de trabajo pero sí responde se va a reelegir nuevamente si Dios lo permite ganará con una oposición que ya se está tratando de unificar es que aquí no es un tema incluso de la unificación de la oposición con el trabajo que está haciendo Luis Abinader frente al gobierno no tenemos que ver con unificar es nosotros seguir sumando seguir trabajando hay muchas personas que también pueden estar indecisas pero no descarto que haya una unión entre ellos pero nosotros no tenemos miedo porque vamos a estar trabajando sabemos que la gente de pueblo de base sabe lo que está haciendo Abinader y yo pienso que si él decide nosotros estamos pidiendo que él tenga cuatro años más pero si él decide reelegirse yo pienso que sí claro con el trabajo que nosotros tengamos que hacer para llegar no es que si él dijo me voy a ganar voy a ganar porque todo es con trabajo que se gana ok le tengo que hacer una pregunta como mujer por ejemplo la semana pasada el escándalo de la muerte de los 72 niños en el hospital de los Minas ¿verdad? el hospital la maternidad de los Minas exacto gracias la maternidad de los Minas hemos visto como en tres meses en los tres primeros meses de este año 72 niños perdieron la vida solamente 34 en febrero me gustaría saber su opinión con relación a esto porque o sea desde el congreso ¿qué podrían hacer ustedes para tal vez evitar que todo esto pueda ocurrir para que de una manera u otra se lleve justicia de verdad mira eso eso es un tema muy penoso la vida de tantos niños que bien que que aclaraste acá el tema de que 72 en los primeros tres meses 34 una cifra alarmante para un mes que ya conocemos la causa de que un niño una bacteria que estas cosas siempre pasan en los hospitales y más un hospital como es el de la maternidad que ha tenido siempre la precariedad que se ha estado mejorando con todos los gobiernos no necesariamente ahora pero que que impacta mucho no solo como mujer a la sociedad entonces yo pienso ahora mismo se están haciendo las investigaciones del lugar tanto del Servicio Nacional de Salud que es el que le corresponde administrar esa parte desde el Congreso muchos diputados hemos hablado sobre eso pero también el presidente de la Cámara puso en una comisión para evaluar y estudiar y ver como nosotros como legisladores podemos enfrentar ese tema que es de salud y que es muy lamentable para todos los dominicanos ¿Consideras que Mario Lama debería de ser destituido? yo pienso que sería una decisión a la ligera tenemos que ver porque pero son tres años Mario Lama no ha hecho nada bueno Mario Lama es de allá de mi provincia pero realmente pero caramba sí pero se entiende que siempre en el gobierno hay que estar cambiando pero yo empiezo que ahora decir que sí debe ser destituido por lo que ha pasado yo pienso que puede ser una decisión a la ligera entonces mejor vamos a esperar las investigaciones que entiende el presidente que pasó que tal vez a Mario Lama pueden que que no esté ahora o ser destituido y no necesariamente sea por la muerte de esto sino como dices son tres años y se estipula a veces cada dos años ir cambiando pero yo pienso que primero hay que investigar y ver que se puede mejorar porque tampoco ni el mismo Mario estaba preparado para una situación que enfrente esa maternidad el congreso está en deuda con el sistema de salud del país con mejorar las condiciones que hagan los diputados y en este caso el presidente también del congreso y usted verdad que son figuras sumamente sumamente perdón importantes dentro del congreso nosotros estamos en deuda con muchas cosas pero muchas 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 que por ejemplo como dice este es mi primer cuatrenio que no tienen que ver conmigo pero ya yo estoy aquí es parte de la deuda mía que nosotros podamos empujar y dar una respuesta a esas necesidades en el tema de salud en el tema de la de los servicios que dan todo lo que tenga que ver con salud que tenemos una comisión con la seguridad social con la seguridad ciudadana tenemos mucha deuda con educación la mujer con educación hay que ayudar a la educación totalmente nosotros si estamos en deuda y pienso que todas las deudas paran aquí porque somos los hacedores de leyes y tenemos que promover que se cumplan las leyes porque muchas veces hacemos leyes hoy mañana otra y al final no le damos ese seguimiento de fiscalización que es un rol que no compete y que el que menos se usa para que las cosas puedan ejercerse como dice exactamente la ley como se llevan con los hermanitos del senado a veces vemos como que ustedes tienen como situaciones lo que pasa que hay situaciones que por ejemplo nosotros tener esta cámara este congreso bicameral los proyectos de ley tienen que pasar por ambas cámaras la resolución no se la ponen difícil los senadores depende mira aquí hay una lucha que tampoco es de ahora que por ejemplo yo tengo un proyecto que fue reintroducido nuevamente porque se me quedó en el congreso en la cámara del senado pero siempre está en que nosotros hacemos un proyecto de ley que allí se cae que después viene ese mismo proyecto para acá con otro proponente y es una cosa que pero se está mejorando mucho en esta gestión a Pacheco hay que darle lo suyo como nosotros decimos la juventud de ahora y el dominicano por fin va como alcalde o senador Pacheco ya eso yo le voy a decir Pacheco háblate con Lorena y ven a darle una entrevista saludos me debe mi entrevista y ven aquí a perfiles porque es algo que él tiene yo sé que yo voy a a competir nueva vez por la diputación en Bauruco si Dios lo permite si mi gente de Bauruco también pero lo de Pacheco ya hay que hablarlo con él pero Pacheco donde quiera yo sé que es un político acabado y donde lo vayan a necesitar es donde él va a estar ok vamos ya para ir cerrando esta primera parte porque hay que conocer un poco más sobre la mujer detrás de la diputada y de la vicepresidenta de la Cámara de Diputados queda es cierto que Carolina Mejía va a ir como la vicepresidenta del presidente Luis Abinader pero hay un tema los estatutos del partido le impiden que ella pueda ir como vicepresidenta será Carolina Mejía a la vicepresidenta del presidente Luis Abinader es que eso estamos muy temprano porque nosotros como le digo de nuestra exclusiva no pertenece a la exclusiva pero como decimos nosotros estamos pidiéndole a Luis Abinader que se reelija cuatro años más pero él todavía no ha dicho vamos a reelegirnos entonces es lo mismo que sucede con la vicepresidencia que lo tiene que elegir el mismo candidato presidencial que es un complemento de él y pues si él mismo todavía no ha dicho ojalá que lo diga pronto para que empezamos a trabajar con más fuerza es una decisión de él totalmente van a ser los rumores siempre de que puede ser Carolina de que puede ser Paliza de que puede ser otro pero hasta el momento no se sabe nada Carolina donde quiera que esté va a ser un gran trabajo como lo ha hecho desde la alcaldía es impresionante yo cada vez que veo un parque de los 134 que ella ha recuperado yo todo me lo quiero llevar para Bauruco y quiero ir viendo ya estoy en contacto como donde consiguen tal cosa y esto a ver que nosotros podemos lograr en Bauruco porque lo bueno se copia como decimos y Carolina ha hecho un trabajo extraordinario en la alcaldía del distrito y como vicepresidenta también yo sé que hará un gran trabajo como te digo donde quiera que esté hasta enfrente de un ministerio Carolina va a hacer un buen trabajo bueno pero habría que esperar ¿verdad? sí, sí, sí totalmente ¿la apoyaría Carolina Mejía? como vicepresidenta claro y como no y una mujer tan preparada tan política referente de nosotros los que estamos incursionando ahora en la política pero yo siempre voy a apoyar lo que apoya mi presidente y lo mejor de mi partido así es bueno si mi presidente quiere a Carolina vamos con Carolina si me quiere a mí la han medido ya la han medido siempre miden porque cuando hay rumores es porque están midiendo en el país no digo que le esté midiendo el presidente sino en las encuestas o todo porque siempre que una persona crece en una posición que trabaja siempre la gente quiere ver más de ella y siempre en una posición aún más alta así es y yo pienso que sí que por eso es bueno diputada ¿qué le parece? si vamos a ir a una breve pausa comercial cuando retornemos vamos a conocer la mujer detrás de la diputada y vicepresidenta de la Cámara de Diputados así que ya sabe no se muevan gracias por seguir en sintonía en perfiles con Lorena Erasme y el perfil de esta semana es la diputada por la provincia Bauruco y vicepresidenta de la Cámara de Diputados Olfani Méndez con ella hemos hablado de interesantes temas sobre la Cámara de Diputados sus iniciativas con relación a poder desarrollar una de las provincias mi provincia una de las provincias más pobres del país pero sobre todo siendo una mujer tan joven diputada ocupando esta diputación y también la vicepresidencia pero yo creo que es momento de conversar un poquito de usted ¿quién es Olfani? después que usted sale de aquí de tal vez conocer algunos proyectos de ley tratar algunos temas de legislar ¿cómo es Olfani la mujer? mira yo después de aquí hay algunos días que vamos a los ministerios direcciones para seguir empujando porque por ejemplo aquí trabajamos muchos proyectos de resolución pero esos proyectos de resolución si no les da seguimiento donde verdaderamente lo ejecutan no funciona entonces yo al salir de aquí tengo mis agendas de ir a las instituciones y también a mi casa yo soy muy de casa ¿de hogareña? sí muy muy hogareña yo soy feliz hay momentos que yo digo bueno no voy a trabajar ni siquiera en la cámara ni en la provincia por lo menos un fin de semana que cuando cuando bajo a las provincias de jueves a domingo pues me quedo en la casa con las niñas a veces ellas me sacan no que vamos a un restaurante tiene dos niñas tengo dos niñas dos princesas ocho y cinco años tengo una chef y una artista totalmente diferente las dos que esto me ha enseñado también a cómo dividir los tiempos y a cómo priorizar no es fácil eso le quería preguntar diputada vicepresidenta de la cámara de diputados madre política o sea cómo divide porque supongo que tiene que estar también viajando constantemente viajo viajo constantemente a la provincia y últimamente he estado también representando la cámara fuera del país pero son cosas que uno sabe porque Dios hizo a la mujer tan fuerte y es porque todo lo puede llevar todo lo puede llevar sabemos lo que sí es eso saber dividir los tiempos porque a veces nos dejamos envolver mucho del trabajo y como que una pausa aquí y realmente no yo últimamente te digo que el primer año todo nuevo llevo mis primeras aspiraciones siendo diputada vicepresidenta te digo que no sabía dividir mis tiempos pero sí últimamente ya tengo mis tiempos de la provincia mis trabajos aquí mi trabajo el tiempo de calidad con mi familia pero sí se puede sobrellevar todo 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 puede ser mujer política madre nosotros tenemos ese privilegio amén eso sí es verdad de dividirnos para todo para todo y en todo hacerlo bien porque hecho de que tú no estés incluso los niños cuando tú aprendes a darle su tiempo ellos también comprenden el trabajo que tú haces qué bueno cómo cómo es orfana y la mujer es luchadora por lo que veo además de de inteligente dedicada cuál es su mayor virtud o su mayor cualidad como ser humano como mujer puede ser la prudencia sí puede ser muy prudente muy prudente yo pienso que en la vida del 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 político como tal pero más siendo mujer y siendo joven nosotros tenemos que ser muy prudentes y pacientes la paciencia tenemos mucha paciencia en la cámara sí en la cámara y en todo y en todo porque mira yo nunca me he sentido limitada por el hecho de ser mujer o de ser joven y estar en un escenario donde hay adultos y hombres todo porque yo pienso que los límites uno se los pone uno mismo excelente o sea que usted ha sido ejemplo para ella sobre todo allá en la provincia que es bueno pero mi provincia está gobernada por mujeres claro que la estrella somos medio fuerte porque mi provincia tenemos una senadora ha sido senadora dos veces tenemos una gobernadora como en todas las provincias en este gobierno ahora que son gobernadoras y estoy yo como diputada o sea tres las tres autoridades legislativas y representantes del poder ejecutivo somos mujeres en mi provincia y yo al llegar a esta posición como diputada más joven luego como vicepresidenta ya no es un compromiso solo con mi provincia sino con la juventud y la mujer dominicana y eso a mí me compromete más hacer las cosas bien para poder dejar la puerta abierta a otras que vengan que bueno usted es comunicadora o sea usted estudió comunicación en nuestra universidad católica de Santo Domingo su padre es político vienen del partido reformista y luego dan ya el paso al PRM yo puedo decir que yo política sí ya que ocupé mi primer cargo en la en el partido fue como coordinadora de la juventud de Luis Abinader en el PRM pero yo conociendo la política y caminando con mi papá en las provincias y en las reuniones fue con el reformista mi casa era la casa política donde iban todos los políticos desde Amable Eduardo en ese momento Ito que también viene el generis de la política dominicana yo le he bautizado sí nos conocemos desde ese momento que se le llama la escuelita y pero cuando ya la fundación del partido sabe que el reformista más era con alianza con el PLD siempre ha seguido así pero nosotros nunca hicimos alianza con el PLD siempre que estaba el reformista y hacía una alianza con el PLD nosotros íbamos y apoyábamos por otro partido porque no hemos coincidido nunca en las mismas ideologías con el PLD con el PLD nunca estuvimos ahí y entendimos que que era la oportunidad de nosotros poder salir al partido de salir del reformista y empezar a construir lo que hoy es el partido revolucionario moderno no y también por ejemplo en su caso ha hecho vida social me refiero a ayudar a los más necesitados a través de de la fundación de la fundación que desde el 2010 estamos trabajando con una fundación empezamos en una loma de mi municipio porque como digo o sea todo mi trabajo social empezó en mi municipio luego se iba extendiendo ya a la provincia incluyendo otros municipios los eventos deportivos impactando yo era primero patrocinada por una fundación internacional Visión Mundial que la menciono aquí porque ha impactado positivamente en la vida de muchas personas de este país y del sur de mi provincia entonces luego fui colaboradora de Visión Mundial y ahí también todo eso es un mundo el tema de los voluntarios de Visión Mundial y ahí también me di a conocer en lo que es la provincia pero ya luego en los partidos en lo político cuando entro a coordinar la juventud de Luis Abinader ¿Qué dice su familia? por ejemplo sus padres tanto su madre sobre todo su padre porque es un hombre político y sus hermanos al verla usted ocupando un cargo que históricamente es la persona más joven que lo ha ocupado como la vicepresidencia de la Cámara de Diputados el verla en una posición como esta ¿Qué sentimiento? Yo soy el orgullo de mi familia siempre mi papá a veces me da pena porque él se ha encontrado cuando venimos a la capital cuando él viene a la capital él vive allá hay gente dice mira su hija es esto 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 y yo nada más lo miro porque veo como van los ojos se llena de orgullo porque siempre yo estuve de la mano con él él ha aspirado siempre pero él es más un político allá en las bases de estar trabajando yo lo llamé ayer a las 9 de la noche y él estaba por las zonas de Tamayo de Urilla muy distante del pueblo que somos o sea no para no ha parado nunca y él ver que sus sueños si fueron esos realidad tal vez no con él sino a través de mí pero ese yo digo yo lo llamo diputado o sea él es un diputado allá la provincia de Barruco tiene por primera vez tres diputados porque mi papá ha sido mi sostén en cuanto a mantener los trabajos que conlleva una diputación a mi mamá le agradezco que tan pequeña me haya dejado suelta siempre de la mano con mi papá que no o sea no me lleve esa muchacha las cosas políticas esas reuniones políticas hay madres que hay madres que no ven que tú no vas para allá tú vas a estudiar más siendo yo hembra porque el varón siempre lo que quieren las madres que estén caminando con sus padres pero en ese sentido yo era la más pequeña soy la más pequeña de nueve hermanos y estar siempre ahí por mi mamá entiende y luego de siendo ya la candidata y trabajando campaña pues yo estaba tranquila y en paz porque mis hijas también estaban con ellas cuando te ven por ejemplo en los medios que te dicen ellas buscan mucho las entrevistas si se buscan las enseñan están felices cada vez que las menciono también la pequeña es que dice que ella va a ser política ella es muy activa la más grande tiene claro que va a ser chef pero es un orgullo también que significa en ella para ti y más cuando tú tienes un compromiso o una posición donde tú puedes hacer las cosas bien hechas para que ella en un futuro puedan encontrarlas un poquito mejor de las que están ahora si para mi son todo mira me ha tocado lo sentimental si me pongo a llorar no te voy a poder seguir la entrevista pero son todo para mi son son mi fuerza lo que me motiva cuando yo iba a tener la más grande no había terminado la universidad y creo que las mejores calificaciones las saqué después de estar embarazada porque desde ahí ya sentía el compromiso de que yo debo hacer las cosas de que yo debo trabajar pensando en que las tengo a ella y que yo soy su ejemplo o sea yo las tengo ahí que ellas quieren vestir como yo que quieren peinarse como yo que quieren venir al trabajo soy su referente me admiran entonces eso para mi cada cosa que yo voy a hacer es pensando en que ellas en el día de mañana sigan estando orgullosas de su mamá que bueno yo me imagino cuando es mami llévame a la cámara que yo quiero ir por allá una vienen para que aquí le den comida otra viene porque quiere que pintar otra quiere porque quieren saludar la pequeña es que vive saludando y todo y yo quiero ir al congreso y yo voy a ser diputada entonces esto es como los médicos los médicos nunca quieren que los hijos sean doctores tampoco en la política digo yo bueno pero no puedo decir porque yo lo aprendí de mi papá claro que sí aprendiste lo bueno aprendí lo bueno que se viene a la política a servir que lo primero que hay que tener para ser un buen político es la vocación de servicio y ver que ellas me vean como un ejemplo para mi eso me llena de orgullo y me motiva más y vale la pena entonces vale la pena totalmente totalmente me imagino que le han cuestionado de que tal vez ha logrado esta posición de ser vicepresidenta de la Cámara de Diputados tal vez porque su padre goza de cierta amistad con el presidente de la república y tal vez no por sus méritos y su talento como política ¿le ha pasado eso? ¿no han puesto en duda? no no directamente conmigo pero puede que sí porque incluso el tema de la candidatura pueden muchos vender que es por yo ser la hija de mi papá yo digo que sí logramos la diputación por el trabajo grande que él había tenido y por la conexión que yo logré con la provincia con venderle las propuestas con la esperanza que le di eso sí pero aquí se lucha muchísimo para poder conseguir las cosas muchos que no te conocen pero mira yo tuve la experiencia en un ministerio no lo voy a mencionar pero que yo quería lograr algo y yo trabajé en todos los departamentos para lograrlo y el último que fui fue donde el ministro y cuando yo empecé a hablar de todo lo que habíamos hecho de qué se quería él se quedó sorprendido cuando te dieron esa noticia cuál fue tu reacción y la de tu familia no mi papá mira estaba en recuperación de COVID nosotros salimos yo duré un mes y medio en positivo de COVID mi mente todavía estaba como reaccionando todo lento mi papá estaba en recuperación de COVID muy emocionado yo me di cuenta por el tema de las redes que lo había publicado el partido que no fue que me dijeron mira te va a tocar esto Pacheco fue el primero que me llamó y me dijo pero a ti se te acaba el mundo y tú no te das cuenta ah sí pero yo feliz feliz porque el partido tomó la decisión y creyó en que una mujer joven y por primera vez en la Cámara de Diputados podía estar en esa posición tan importante acompañando a Alfredo Pacheco como es un político sumamente experimentado ¿te comes tu tilapia frita o con coco cuando vayas? con coco con coco con moro quineito quineito de loma viajaca ¿qué le dicen? allá le dicen tilapia viajaca con coco hay un hongo también que se come allá más para la zona de independencia que hacen el moro de hongos hay un hongo no sé el término pero tiene sí no sé si será yonjón yonjón debe ser pero allá con la tilapia con coco todo con coco que bueno moro con coco pollo con coco todo con coco todo con coco que rico para ir cerrando ya diputada esta entrevista la vamos a ver aspirando a otras posiciones políticas un ministerio quien sabe presidenta de la Cámara de Diputados mire en este momento yo voy por la reelección de representar a mi provincia Bauruco pienso que que todavía hace falta ese trabajo para lograr lo que yo veo el potencial que tiene Bauruco yo voy por una reelección a la diputación pero siempre todos todos y más en la política aspiramos a estar cada día en un nivel más alto en el tema de la Cámara de Diputados todos queremos llegar hasta ahí pero como digo yo hay que pasar su centro y hay que esperar el momento indicado para hacerlo a ministerio claro yo digo que estaría ahí trabajando a disposición ya porque ya yo soy del país es un compromiso a mí me gustaría ojalá ministerio de la mujer para ver si podemos ver a alguien que haga algo realmente lo puede hacer habemos muchas mujeres en la política que podemos reformar ese ministerio que podemos trabajar cada día en mejorar ese ministerio y defender realmente lo que es importante para la mujer y estar poder disminuir los casos de violencia contra la mujer pero me puedo ver en otros en otros que no necesariamente por ejemplo díganos ahí como que mira yo vamos a declararlo aquí en el nombre de Dios y recibirlo a mí me gustaría ser la primera ministra de deportes en la República Dominicana y ahí estaría trabajando como que ese ministerio no ha tenido suerte para mí Jay Payano ha sido el único que ha hecho algo con todo el respeto a su compañero que está ahí se ha quedado un poquito como apático con el tema la realidad pero ojalá que sí pero estamos trabajando en mi provincia yo trabajo mucho el tema deportivo porque yo sé realmente lo que eso significa para los jóvenes para los varios pero para la sociedad sea lo productivo que pueden ser las personas que hacemos deporte y ahí estaría me sentiría trabajando con la juventud porque el deporte lo van haciendo los jóvenes hay muchos adultos pero se empieza desde niños y estaría trabajando con las mujeres también que hacen deporte y otros no pero me gustaría pues estar en ese ministerio pero estaría en la disposición de donde mi presidente me necesita wow política muy política para ya finalizar que legado le gustaría dejar en la provincia en su familia y en el país son temas así hasta conmovedores pero en mi provincia es el que todavía se puede confiar en la confianza en los políticos en los políticos uno más que otro pero la provincia ha despertado mucho y la provincia que sepa escoger realmente lo que merece el legado de que por ahí pasó una joven que ellos confiaron y que realmente luchó por la mejoría y el desarrollo de un Baboruco más sostenible como yo digo en mi familia que soy el orgullo ellos son el orgullo mío que nunca nunca tengan que bajar la cabeza por vergüenza alguna acción que yo pudiera hacer en la vida pública en la administración pública y de verdad quiero darle las gracias por recibirnos aquí en la cámara de diputados en su oficina de verdad como mujer me siento orgullosa de que cada vez vemos mujeres jóvenes inteligentes que van habiendo esos espacios que va ocupando cargos usted como vicepresidenta de la cámara de diputados y de verdad estamos trabajando con un grupo de jóvenes interesados en la política desde la vicepresidencia que es un voluntariado juvenil legislativo y ahí es donde estamos enseñando a cómo se hace la buena política el compromiso y crear esos líderes en las comunidades entender que no todo se le deja al político que llegó sino que nosotros desde nuestro territorio podemos generar cambios claro que sí sobre todo para la mujer dominicana de verdad estoy orgullosa de que mi provincia de verdad tenga una mujer al frente legislando y yo sé que usted lo va a lograr que va a cambiarle el rostro a una provincia que ha sido muy olvidada por otros gobiernos pobre y yo sé que sí que con esa sensibilidad la inteligencia y el trabajo y ahora la oposición lo va a hacer estamos luchando para eso Bauruco se lo merece somos la ciudad de la uva pero somos más que eso los deberos están uva 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 nosotros somos muy productivos uva y los plátanos que voy a tomarte las cámaras para eso que dicen ser baroneros realmente son de Bauruco del municipio de Tamayo la capital del plátano ya lo saben entonces nosotros tenemos muchas cosas muchas cosas que brindar al país y fuera del país también bueno muchísimas gracias diputada de verdad gracias a ti Lorena eso sí la voy a comprometer públicamente de que ese proyecto de ley de protección animal la ley 248-12 eso se tiene que aprobar para que se acabe el maltrato estoy un poco confundida porque no recuerdo Omar es un diputado que genera muchos proyectos que creo que fue enviado a comisión y de no ser pero yo me comprometo a darle seguimiento a ese proyecto y que podamos lograr un consenso y que se apruebe para que se acabe el maltrato me comprometo públicamente bueno gracias gracias a ti Lorena y a ustedes vamos a una breve pausa como así la misol fresh siente la frescura la misol siente la frescura la misol fresh ordene ahora todos queremos un pelo sano que nos haga lucir únicos que resista el blower el tinte y la humedad del aire garlic power styling cream es una crema formulada para el peinado diario enriquecida con extracto de ajo orgánico que estimula el crecimiento capilar haciendo que tu cabello luzca fuerte y brillante si quieres que tu cabello esté listo para todo usa garlic power styling cream un producto de laboratorios Rizel bueno hemos llegado al final del programa de hoy espero que les haya gustado esta interesante entrevista desde la cámara de diputados con Olfani Méndez actual diputada por la provincia Bauruco y vicepresidenta también de la cámara de diputados una joven señores que a mi entender tiene un futuro brillante una joven trabajadora madura como ustedes pueden ver una joven bastante prudente pero que de verdad me gustaría verla más adelante ocupando otros cargos dentro del tren gubernamental claro si el PRM todavía pues sigue gobernando a partir del del 24 pues me gustaría ver de verdad Olfani Méndez ocupar tal vez su ministerio ya dice como ustedes vieron el ministerio de deporte y por qué no también presidenta de la cámara de diputados yo creo que son de las se podría decir de los profesionales y de los políticos que el gobierno del PRM tiene de esas lumbreras porque la verdad que decirlo hay jóvenes muy talentosos dentro del PRM y esta joven es una de ellas ojalá que de verdad el presidente de la república le pueda seguir dándole pasos verdad dándole oportunidades para que ella se pueda desarrollar y también llevar buenas iniciativas a la provincia de Bauruco mi provincia porque de verdad se necesita hacer mucho como dije inicialmente una provincia que ha sido olvidada históricamente por otros gobiernos y ojalá que de verdad Olfani a través de esa plataforma pueda lograr pero muchos proyectos a favor de Bauruco pues nada hemos llegado al final como dije anteriormente gracias por su sintonía y será hasta la próxima semana ¿cuál será el perfil? pues sintonícenos que les prometo que será sumamente interesante igual que este hasta entonces